La Fundación Educacional Coyahuasi realizó una capacitación sobre interpretación y usos de resultados Prueba CEPA, esto con el fin de que docentes de lenguaje y matemáticas obtengan información oportuna para tomar decisiones pedagógicas y generar estrategias de mejoras. La iniciativa estuvo dirigida a los liceos técnicos profesionales que son parte de su programa Mejor Liceo y Talento Técnico Profesional. Como parte de uno de los siete establecimientos educacionales de la región de Tarapacá que están insertos en el Programa de Mejoramiento Educativo de la Formación Técnica, la Fundación Educacional Coyahuasi y el Colegio Robert Johnson inauguraron oficialmente en la Comuna de Alto Hospicio el programa Preparado Minero Coyahuasi. Está muy bueno porque aquí prácticamente todos los niños o todos los niños que salen de cuarto medio quieren llegar a la minera y la más importante de acá de la primera región es Coyahuasi. Y sería muy bueno, es una buena competencia laboral. Dicha iniciativa tiene como principal finalidad mejorar las condiciones de empleabilidad de los estudiantes de la educación técnica de la región, otorgándoles las competencias y herramientas acorde a las necesidades de la industria minera.